Noticia Michoacán, pioneros en la información. Exactamente, cada cambio de personal, se hace la sanitización de mesa, se lleva un control de aspersión de cloro en el área de cocina, se tiene sus medidas de sanitizantes aquí en la entrada, se toma la temperatura ahí para pedir en caja, pues todos los alineamientos que nos están pidiendo para que los clientes estén satisfechos, tranquilos y seguros de que están desayunando en un lugar totalmente responsable. Pues nada, que nos conozcan, que se animen a venir, si no han venido aquí al restaurante, los chilaquiles de la casa son un éxito, se cocinan con tortilla, huevo, se pone eso a cocer, luego se pone en salsa hirviendo y todo eso se coce en una misma consistencia para que se adhiera a la salsa y entonces ya se le aspercea el queso y todo el rollo y la verdad es que agarra un sabor muy muy salvo. Si quieren los tradicionales también los tenemos. Y pues de ahí tenemos desde molcajetes de carne asada, de chorizo, omelettes, tortas, de todo tenemos un poco, pechuga rellena, fajitas, tanto para desayunar como para comer, nos gustaría que nos consideren como su primera opción. Desde las 5 y media de la mañana hasta las 7 de la tarde. NM Noticias, pioneros en la información.